La Guaira hizo lo propio con Eduray Venía, sólida, salió al jardín izquierdo Sencillo remolcador de una Y va a ser de 8, 9, 2 Sólido hacia el jardín derecho, la pelota se aleja Se aleja Contra la pared A venir una más Para el Cardenal de Lara Con este doblete Comienza su mecánica el derecho Está listo Flojo A buscarla ahí, Sosa, el disparo al inicial Por la ruta 63 Va a llegar la tercera rayita Es vital para todo lo que queda de juego Porque aquí ya se le alteró el trabajo al abridor de Lara Elevado que cabe, Ed Va a buscar Rondón Va al disparo a segunda Desviado Ha venido Hernán Pérez Con la cuarta rayita Como así Ambulla, de verdad Igual con Cardenal de Lara Lenia, sólida Hacia el jardín derecho Respondiendo Va a venir la quinta rayita Va al disparo a tercera Cómodamente Vargas En la antesala Sencillo Remolcador Y ahora Lara gana Cinco carreras por cero Sardi Bue Coloca el bate Hacia el jardín derecho Corto Puede haber jugada Va al disparo Va al corredor A salvo Con este elevado de sacrificio Puede ser de vital ayuda para Leones Línea sólida Hacia el jardín izquierdo Se va a acabar el blanqueo Tiene problemas ahora Allá el Torito Respondiendo Con este Head y error Para Alexander Palma Todos ustedes El lanzamiento Línea por tercera Buena para doble play En segunda uno En la inicial Cinco Cuatro Cuatro Tres Para terminar Este juego de pelota Victoria Para los Cardenal de Lara Seis carreras por dos Que tienen un ritmo Ya infernal En los últimos Once encuentros Nueve victorias Para Lara Bye Bye Gracias por ver el video.